En susurros digo amor, amor querido Y veo tu sonrisa frente a mí Y al besar tus labios de coral Bendigo a Dios, tener tu amor divino El azul del cielo y tus ojos reflejan La pureza de tu corazón Y al dormir en tus sueños dirás Bendigo a Dios, tener tu amor divino Mis pensamientos Y mi cariño Donde vas, los verás Los tendrás Amor siempre contigo Donde vas, los verás Los tendrás Amor siempre contigo Música El azul del cielo y tus ojos reflejan Reflejan la pureza de tu corazón Y al dormir en tus sueños dirás Bendigo a Dios, tener tu amor divino Mis pensamientos Y mi cariño Donde vas, los verás Los tendrás, amor siempre contigo Donde vas, los verás Los tendrás, amor siempre contigo No hace falta que me inventes más palabras Ni hace falta que me digas la razón Te agradezco este tiempo que vivimos No me debes echar ninguna explicación Esta noche cuando faltes en la casa En mi cuarto yo la luz apagaré En silencio se hará dueño de mi alma Y a pesar de mi dolor no lloraré Yo no quiero llorar este amor Y pretendo que ya te olvide Yo no quiero sentir el dolor Y me digo que un sueño fue Yo no quiero llorar este amor Y pretendo que ya te olvide Aunque sé que jamás lo volví Yo no quiero llorar este amor Y pretendo que ya te olvide Yo no quiero sentir el dolor Y me digo que un sueño fue Yo no quiero llorar este amor Y pretendo que ya te olvide Aunque sé que jamás lo podré Esta noche cuando faltes en la casa En mi cuarto yo la luz apagaré En silencio se hará dueño de mi alma Y a pesar de mi dolor no lloraré Yo no quiero llorar este amor Y pretendo que ya te olvide Yo no quiero sentir el dolor Y me digo que un sueño fue Yo no quiero llorar este amor Y pretendo que ya te olvide Aunque sé que jamás lo podré Yo no quiero llorar este amor Y pretendo que ya te olvide Yo no quiero llorar este amor Yo no quiero llorar este amor No sé qué tiene tu boca Yo no quiero llorar este amor Y no quiero llorar este amor Cuando no te estoy amando De noche, cuando me has vuelto A Dios le pido olvidarte Y amanecer mi fiel rito Tan solo cuando la rendí Qué influencia tienen tus labios Que cuando me desantiegro Y ya sé que me sientes la voz Y a la voz desinteresó Con cariño y amor Románticamente Para los cocheas que canta De noche, cuando me has vuelto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer de espíritu Tan solo cuando la rendí Qué influencia tienen tus labios Que cuando me desantiegro Y ya sé que me sientes la voz Y a la voz del universo 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 Romántica Universo 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 Abrázame así, volvamos a vivir Esa pasión de ayer Que hoy tratamos de vivir Actuando ser feliz Que pasa vida mía Abrázame así, volvamos a sentir Esa ilusión divina Que nos unió una vez Y ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir De amor Porque nos queda mucho más Y una siempre razón De ser muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir De amor Porque no quiero amarte más Hoy ya vosotros ven A ti y yo Y volvamos a empezar Abrázame así, tan fuerte hasta sentir Latir tu corazón Por mí Brindemos con amor Sin dudas Sin temor Por esta nueva aventura Abrázame así Volvamos a sentir Esa ilusión divina Que nos unió una vez Y ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir De amor Porque nos queda mucho más Y una siempre razón De ser muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir De amor Porque nos queda más De más Hoy ya vosotros ven A ti y yo Y volvamos a empezar ¡Vamos a empezar! Yo daría lo que nunca di Por hacerte el amor Amor Y abrirme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca di Tan solo por acariciar De tu piel En silencio te deseo así Que no eres mía Esperaré pacientemente A escondidas Y si él se descuida un poco Yo encontraré En tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Que espera poderla llevar El camino es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Que espera poderla arrancar Yo daría lo que nunca vi Por una noche contra ti Ser amante en tu soledad Si algún día llegará Esperaré pacientemente a escondidas Y si me descuida un poco Yo entraré en tu vida El camino es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Que espera poderla llevar Que espera poderla arrancar Porque siempre hay alguien que Porque siempre hay nadie que No es como una flor Y si me descuidar La crees over Gracias.